Esta Lo decidí Lo pensé bien No puedo más Seguir así Y ahora Quiero ser libre Como antes Como siempre fui Porque Ya me cansé De estar queriendo A quien no le quiere a mí Y ahora En adelante Cambiaré Mi forma De vivir Todo El cariño tan Inmenso que guardaba Para ti Lo voy a dividir Lo voy a dividir Con gente Muy diferente A tu manera De pensar Y de sentir Y te repito Que el cariño Que guardaba Para ti Lo voy a dividir 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 Y ahora Y ahora Quiero ser libre Como antes Como yo siempre fui Porque ya me cansé de estar queriendo a quien no me quiere a mí Y ahora en adelante cambiaré mi forma de vivir Todo el cariño tan inmenso que guardaba para ti Lo voy a dividir, lo voy a dividir Con gente muy diferente a tu manera de pensar y de sentir Y te repito que el cariño que guardaba para ti Lo voy a dividir, lo voy a dividir Y te repito que el cariño que guardaba para ti